Hola que tal amigos como están? Hoy es 19 de julio del 2024 después de una tarde noche lluviosa del día de ayer 18 de julio así es como se encuentra la presa del palote el día de hoy vinimos a ver como estaba el nivel de agua ahí como se puede ver por lo menos ya alcanzó a llegar a traspasar un poquito las ruinas ahí se alcanza a ver perfectamente pero aún así como pueden ver pues es bastante bastante poca el nivel del agua ah incluso ya se escuchan algunas aves por allí por aquel lado si se escuchan algunas aves por allí abajo amigos que ya están empezando a lo mejor a llegar a donde se encuentra la vida totalmente aquí en la presa del palote si hubo una lluvia bastante bastante fuerte pero fue desafortunadamente fue en la ciudad la ciudad está para acá para este lado recuerden que donde debe de llover es en los cerros que está acá atrás si no llueve en los cerros no importa la cantidad de agua que caiga si en los cerros no llueve el agua no va a escurrir hacia la presa entonces este pues yo supongo que no ha llovido tanto para aquel lado hay dos ríos que bueno son tres más o menos pero dos de los principales arroyos es el arroyo que viene de acá de el arroyo de la sardeneta y otro arroyo que está por acá atrás es el arroyo que viene de acá de la patiña hay otro arroyo por acá en medio que es que viene de acá de por el club de golf el del molino pero pues ese no le vamos a dar tanta importancia porque pues ese no capta tanta agua pero yo no sé por qué ha habido tantas teorías de conspiración diciendo que desvían los arroyos que desvían los ríos que por eso no se está llenando la presa todo eso es totalmente mentira no les hagan caso a esas leyendas urbanas esas conspiraciones que pues lo único que hacen es desinformar a la gente ahorita nos vamos a desplazar al arroyo que viene de acá de la patiña a ver qué tanta cantidad de agua, qué tanta cantidad de agua trae y ahorita vamos a ir acá por el arroyo de la sardeneta el que viene por la entrada del amazonas a ver si trae un poquito de agua miren aquí amigos aquí se alcanza a ver que el nivel del espejo llega hasta esta hasta esta parte cuando debería de llegar hasta atrás de aquellos árboles que se ven allá al fondo más o menos hasta allá debería de llegar el nivel del agua ok amigos miren ya llegamos aquí al río que viene de la patiña es este que está aquí pero este pues no prácticamente no trae suficiente agua es muy 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 poquita normalmente pues debería de venir el nivel más alto y aquí continúa pasando por este puente para el lado de la presa pero pues como pueden ver apenas es un pequeño arroyo está muy muy poquita la cantidad de agua afortunadamente este ya se está poniendo bastante bastante verdecito aquí el parque metropolitano vean nada más qué bonito se ve el día de hoy después de una noche lluviosa desafortunadamente pues el nivel del agua debería de llegar hasta esta zona aquí esta parte a la derecha pero pues esperemos que con las próximas lluvias llegue el nivel hasta acá pero chequen nada más disfruten el paseo amigos si tienen oportunidad de venir en un día después de la lluvia esto es lo que se van a encontrar la vez pasada que vine las jacarandas todavía estaban completamente secas y ahorita ya están verdes verdes completamente qué bonito ok amigos miren ya llegamos al otro río el que viene del club del molino ok amigos miren aquí dice que es un corredor biológico caballos que es un corredor biológico es una franja de terreno que conecta dos áreas naturales separadas como bosque, humedales u hábitats naturales entonces de todos modos aquí se hace un poquito de arroyito pero pues como pueden ver pues hay muy poquito muy poquito el escurrimiento de agua es un puente que está aquí de este lado y de este lado pues se alcanza a ver que está escurriendo muy poquita agua por acá por este lado ahí está para que lado vamos a ver de que lado que ya vi que ya hay unos poquitos charcos por allá ahí se alcanza a ver un poquito ya de este lado el nivel si debería de llegar hasta acá solamente que falta pues desde aquí hasta allá hasta atrás miren amigos así se ve desde el otro lado acá al fondo ahí se alcanza a ver las ruinas híjole no las alcanzo a notar aquí desde el celular pero como pueden ver el nivel de agua debería de llegar hasta aquí hasta aquí completamente falta bastante ¿qué tal amigos? bastantes buenas noticias vean nada más ya está aquí de este lado si está circulando bastante bastante agua híjole no manchin que bonito se me puso la piel chinita de la emoción vean nada más que bonito allí está amigos híjole ay bendita agua qué bueno este es un pequeño puente que está este pues aquí en el parque allí está el otro puente por donde pasa la pista de ciclismo y de de cómo se llama de para correr y este es el arroyo de la sardeneta como pueden ver pues está bastante bastante buen flujo de agua de hecho estos aguahuetes que están aquí este apenas están empezándoles a salir hojitas porque estaban completamente secos vean este que está acá de este lado apenas están empezando a agarrar un poquito de agua híjole qué bueno qué tal amigos oigan miren ya estoy aquí en donde está este faro el nivel de agua debería de llegar más o menos hasta acá hasta arriba por allí a ver si se alcanza a ver más o menos por donde está el cerramiento de la puertita esa que está allí y entonces por lo menos se alcanza a ver ya un espejo de agua allá al fondo eso este es buena señal quiere decir que si está que si está captando un poquito de agua por lo menos acuérdense amigos que la cantidad de lluvia que cae en la ciudad que es en la parte de acá de atrás esa lluvia no tiene absolutamente nada que ver con que el nivel de la presa esté bajo o esté arriba esa lluvia simplemente la corriente se la lleva hacia aquel lado hacia el sur más o menos lo importante es que llueva acá en los cerros allá en Sierra de Lobos acá en este lado del cerro por el lado de donde está el cerro del gigante porque toda esa agua es la que se junta y es la que viene a desembocar aquí en la presa del palote si van y les dicen que están desviando el agua y que quieren hacer fraccionamientos y que no sé qué tantas cosas eso no es cierto o sea nosotros hemos circulado por el río de la patiña hasta muy profundo hasta el lado del... ¿cómo se llama? Hacienda Río casi llegando hasta Sierra de Lobos y no hay ninguna desviación no están desviando absolutamente nada el hecho de que no se junte el agua aquí en la presa solamente es... que no lleve solamente es señal de que en los cerros no está lloviendo tan fuerte si cae una tormenta o una tromba en la ciudad eso es totalmente independiente del nivel de agua que haya aquí en la presa ¿verdad que sí? toda beneficia pero a otras comunidades hacia el sur hacia el sur, hacia abajo pues esa agua se va hacia abajo y llega a otras ciudades a otras comunidades a otros municipios y ellos la pueden aprovechar pero en el caso de la presa del palote pues en ese caso no ok amigos este es como se alcanza a ver un poquito el espejo de agua acá desde este lado allá al fondo se alcanza a ver el cerro gordo y este... pues hay bastante, bastante neblina al fondo por eso no se alcanzan a ver los edificios ni nada por el estilo ahí está acá de este lado está el faro y pues hasta aquí esto es lo que lleva hasta ahorita de agua ¿verdad? entonces pues muchas gracias por habernos acompañado mi nombre es Noé yo Emanuel no olviden suscribirse para más aventuras y nos vemos la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias!